No Señoras y señores, hoy Bienvenidos al mundo fascinante de los sonidos en México Esta noche la nueva era robotizada Estamos listos para el disco compacto número 2 El universo es tan grande y majestuoso como la realidad misma Que simplemente va más allá de lo que tu imaginación es capaz de concebir Bienvenido al mundo de las estrellas Bienvenido al mundo donde solo existe un verdadero líder Mr. Robot Señoras y señores Con una prolongada y excitante gira Por muchos estados de la Unión Americana México y Estados Unidos son los destinos para la conquista Del monstruo del sabor Mr. Robot Si señor, el nacimiento del monstruo Mr. Robot Siempre respetando la ruta implacable Del La quina Atún Activamos Dos pincéis De tu sistema Del voz del sabor A la máxima velocidad Una voz Que desprende toda la energía Rubén León Es una máquina indomable de hacer éxitos La voz original del monstruo Si señor poniendo El ato a nuestra bandera En la Unión Americana El origen Los Reyes La Paz Estado de México Jerónimo Zavala Queda con ustedes Don Jerónimo Zavala Sonido Mr. Robot Mr. Robot Esta noche tenemos todo listo ya En el sistema Para todos y con ustedes Señoras y señores Bueno pues hoy queremos Saludar nada más y nada menos A publicidad celosa Que ya nos hace El favor de acompañarnos En este programa Señoras y señores Hoy queremos poner a bailar A toda la gente que nos acompaña En esa super ocasión ¿Dónde está la gente que le va a la América? Yo los noto medio apagados señores Esos güeyes vienen medio bajos de pilas Estamos todavía En las fiestas patrias Dejáleme un chingrido Y un grito a la gente que se sienta muy mexicana Uno, dos, tres Señores y señores Hoy queremos continuar adelante El espectáculo Víceo Sigue contigo Vamos a bailar el tema que nos dice Para toda la robomanía Sí Bueno Regálame tu vida Regálame esta noche Porque te venimos Nos venimos sin permiso Esta noche Cuando usen la compromiso Polleros sonidos Víceo 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 Esta noche Coping Locos Los coloniales Del mar Me acompañan La gente de bollo 5 Bienvenidos al espectáculo Víceo 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 Para el sol de chino Seria Juan Pazas Todos los chicos Pantelmas Y discos Oliver Hola Liz Mesa Que 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 Sabón Mariana A bailar Si señor Dice Esta noche Quiero volar Hasta el fin del mundo Esa noche Póngame a bailar las luces Esta noche Quiero volar Y que tiene un pantalón Juntarme junto con el sol Esta noche Bienvenidos a las nuevas enas lobotizadas De el mundo por tu amor Esta noche Vailamos Esta noche Jorge Mesa Y en la Tropicolombia Llegar tan alto como el sol Víceo Víceo Vámonos Saludas 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 Para todos Víceo Todos los chicos Pantelmas Discos Oliver La queta De San Lucas Oye Regálame tu Regálame tu Noche Bonita Regálame tu Vida Me gusta Me gusta La leche Chocolate Regálame tu Vida Pero lo que más me gusta Regálame esta noche Saludas Saludas A mis cuates Saludas Todos Pobles Trece Regálame esta noche Fiches locos Regálame tu Para niños Niños Regálame tu Para Katy Quedará Por ti Arteras Ya llegaron mis Aicanos Esa noche Disco Celoso Y venimos al Bostro del Sabado Mister Roboto Súbele bolitos Ya llegaron México Pagüe Hobbit Locos Esa noche Con lineales Pitufos Para penas Señor Quiero volar Para chamaco Para el fin del mundo Por tu amor Para calguno Para vacas Esta noche Quiero volar Y todos los que faltaron Sí, señor Rubénio Junto con el sol Esta noche Publicidad Celoso Esta noche Quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Publicidad Es el disco Celoso Quiero volar Bienvenidos A la Robomanía Sigue Sábado Así bonito Dice Quisiera ser Una lágrima Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Para seguir Regálame esta noche De tus ojos Y la onda por tus bequillas Y molina en tus labios Oye Regálame tu vida Esa noche Para disfrutar De parte de mi canal Cancuno Me acompañará La collevará Con las salsas de fantasía Me quedará Porque arderá Un color azul Ándale con sabor El color del mar Me acompañará La collevará No quedará Porque arderá Y siguen Esa noche Para mis saicanos Todos los boniños Hoy presentes La gente Del sonido británico Don Jerónimo Zavala Mister Roboto Ya se va Don Jerónimo Zavala Sonido Mister Roboto Señores ¿Dónde está la gente Que hoy Si se bañó Las manos arriba Señoras y señores Bienvenidos a la nueva era Robotizada Todos están listos En el espectáculo Mister Roboto El sistema de luz Es el movimiento Hoy El grito De las mujeres Virgencitas Señores Regálenme un chiflito A los hombres Que son fieles Puro pinche hipócrita Vino hoy A ver ahora Regálenme un chiflito A los hombres Que son infieles Estos güeyes Le han de ir a la América Donde está el grito De las mujeres Infieles Ahora resulta Y las mujeres Que dejaron a su güey En su casa Levátenme la mano Las mujeres Que dejaron a su güey En su casa Pero con su mejor amiga Haciendo pupuna Arribotota Que buenas andas Son esas mujeres Yo quiero tener Una mujer así ¿Dónde está la gente Que mañana No va a ir a trabajar Y la gente que hoy Se va a poner Hasta la madre Yo quiero Ver ese ambiente Que estamos de pieza Señores Vamos a levantar La mano derecha Ahora sí señor El puño De la victoria Y los que no sepan Cuál es la mano derecha Señores Fuño Chaquetera Viva Ahora sí ya no se acuerdan Cuál es esa mano Después de tantos Piches favores Que nos han hecho Señoras y señores Hoy queremos Continuar adelante Con todos Cigar a ustedes Queremos mandar Saludos Y se mandamos Saludos Para los Hobbit Locos Para todos los Primos 13 coloniales México Para Para Micanachi Mongas Para Cancuno Que dice Clacuache El pitufo El señor Michel Hoy quiere su robotazo Se lo vamos a mandar De corazón Mister Roboto Dicen No vengo de Sobrero Mucho menos Te corra Mister Roboto Te mereces Un diploma Por tener Tu mejor equipo Y tu voz Perdona Gracias Para mi Amor Dice Para Miriam Flores Todo Mamacita Ay De parte de Lucio Juárez Siempre con Amor Lo bautizado Todos los Maniacos de Coraza Miriam 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 Te amo Lo dice Lucio Juárez Otra vez Este güey Que como Quiere esa mujer Y se la quiere Llevar hasta la cama La La cierta Señoras y señores Hoy queremos continuar adelante el espectáculo Mister Roboto Señoras y señores Vamos a ponernos a bailar ese tema Vamos a empezar a buscar el bizcochito Vamos a empezar a buscar a la mujer Mujeres Saquen a bailar a los hombres si no quieren Peñizquen una larga Está A Sin E Est Quaste Ex Gracias.